Se espera el ingreso de la onda tropical número 12 al territorio nacional en las próximas horas, lo que va a aumentar la humedad en general en todo el país, a partir de este sábado 3 de julio por la tarde y noche y a lo largo del domingo 4 de julio, por lo cual la Comisión Nacional de Emergencias emitió una alerta verde para varios sectores del país, entre ellos el Pacífico Sur. A partir de mañana sábado, prevemos la llegada de la onda tropical número 12, con lo cual nuevamente aumentaría la inestabilidad atmosférica sobre el país y traería condiciones mucho más lluviosas para este sábado y domingo, principalmente durante los periodos de la tarde y extendiendo la misma hacia primeras horas de la noche. Tome en cuenta algunas recomendaciones por la situación lluviosa. A la población principalmente que habita en zonas de riesgo, mantenerse informada, extremar precauciones en las partes montañosas del país, y mantener las medidas de distanciamiento que emite el Ministerio de Salud.